Hola mis amigos, estoy en la ciudad de New York, estoy al comenzar el desfile del orgullo gay del 2015 y el cielo está llorando de alegría porque llegó el momento de la justicia, por lo que hemos luchado por tanto tiempo, la igualdad para todos. Quiero tomar este momento para darle las gracias a todos mis amigos cibernéticos que me han apoyado cada 14 años hablando lo que siempre pienso y lo que creo. La discriminación no vale, todavía hay que trabajar porque las mentes hay que cambiarlas, no cambian de un día para otro, pero esto es un día mágico y quería compartir con ustedes la alegría tan grande que siento de estar aquí en New York City en el Gay Pride Parade. Un beso a todos y gracias.